Estamos hace tres días acá, más o menos. Bueno, nada, salimos con el agua acá. Bueno, fue a buscar a Ale, que es acá el chico que maneja el club. Y bueno, estamos esperando a ver qué pasa, a ver qué nos encontramos. Ya la otra vez que fuimos, nos sacaron, nos robaron todo. Así que ahora vamos a ver qué pasa. Todavía no pudimos entrar. Ustedes abandonaron la casa igual, aunque corriendo el riesgo de que les roben igual. Y sí, porque no nos podíamos quedar con los nenes y todo, ¿viste? Está complicado para estar. ¿Vos tenés dos hijos? Sí, tengo dos. Andan por ahí. Acá hay uno. ¿De qué edades? Tiene seis años y otro de un año y siete meses. ¿Y cómo fue que empezó a entrar agua? ¿Mucha lluvia en poco tiempo? Lo que pasa es que el río está bastante sucio, ¿viste? Hay mucha mugre, hay autos, fierro, todo. Y bueno, nosotros vivimos muy cerquita y cuando cae un poco de agua ya se rebalsa todo. Enseguida. ¿Pudieron levantar los muebles, los electrodomésticos, salvaron algo? Sí, lo que pudimos lo levantamos, lo que no lo dejamos. Porque ya la otra vez ya perdimos todo. Así que, bueno, nada, estamos esperando a ver qué pasa. ¿Y ahora qué perdieron? ¿O todavía no han regresado? No pude ir. Ahora me va a llevar el chico acá y vamos a ver qué quedó, qué no quedó. Porque, ¿viste cómo es? La gente aprovecha cuando vos te vas. ¿A cuántas cuadras estás acá? Re lejos, pasando el puente allá, atrás, al fondo. Me decían que esta fue la peor inundación de los últimos tiempos, la que más agua llegó. Sí, había habido una. Ahora esta fue peor, porque llegaba hasta acá en la esquina el agua. El otro día no llegó, llegó allá hasta la curva. Se habla acá de una compuerta que hay llegando con el límite, con la matanza, de que se cierra esa compuerta y por eso se inunda. ¿Saben algo? ¿Es un mito? ¿Cómo es? No, dicen que es verdad. Yo no conozco mucho, ¿viste? Sí, pero la habían abierto para que se vaya toda el agua, ¿viste? Ahora. Porque si no la abrían, no se iba el agua. ¿Ustedes durmieron tres noches acá en el club? Sí, hace tres días que estamos acá. Y hoy capaz que seguro de vuelta tenemos que estar. Porque tenemos que ir a desinfectar todo, ¿viste? Como siempre. ¿Ropa mojada, todo mojado, secar en casa, todo? Sí, todo, todo. Pero bueno, acá sí que tenemos todo, tenemos ropa, tenemos... El muchachote nos ha ayudado mucho. Ayudan a todos ellos. ¿Qué es lo que más les hace falta por estas horas? Lo que más necesitamos es agua potable, lavandina, después ropa, mercadería y eso tenemos. ¿Cómo la pasaron estos días acá con los pibes? Bien. No nos queda otra. Estamos acá.